Ya estoy llegando otra vez hija pero ya no va a ver ya no va a ver cómo arrepentirse y de verdad voy a comprarle ¿Cuántas bolsas hizo? pero esperame hoy lo vamos a hacer como tiene que ser no pero dice que es arroz ya no no, no, no 4 libras de precozido no papá no es que vamos a usar arroz arroz no sin freírlo yo lo hago sin freírlo mamá yo voy a empezar a hacer cuentas Hay que hacerle limón, pero ahorita le voy a meter a traer la verdura porque como... ¿Entonces arroz no? Pero no es para casamiento, papá. Ah, pero es que es muy fuerte el frijol también. ¿Arroz no? Jenny, no, ya no anda, ya. Pero ahí en el palito puedes ir a conseguir un limón. Lipe, es la misión, ir a conseguir un limón ahí en la casa de tu abuelo, Simeon. ¿Tú vas a arroz no? No, sí. ¿Por qué iba a comprar arroz chino? ¿Arroz precocido para quitarse la pedrada? No, mamá. ¿Está bien aquí arroz precocido? Tomate, cebolla y chile. Tomate, cebolla y chile. ¿Aceite si hay? No, chile ya traje yo. ¿Aceite si hay? Aceite no tampoco. Ay Dios. Entonces aceite, tomate y cebolla. Pero de ahí de la sede, rapidito. De la sede. Aceite en la sede, sí. ¿Y tomate? Tomate, aquí no les he visto verduras. Ahí es lo que hay, papá. Tiene que haber cebolla y tomate. Entonces solo tomate y... ¿Qué? No puede entrar otro galón. Aceite, vos. ¡Ja! Poquítelo. ¿Eh? La que si estaba haciendo tomate. Poquítelo, ¿eh? ¿Qué? Ah, el suelo. ¡Ah! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Ya lo vamos a hacer así, sin... Aunque sea blanco lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. No le vayas a asampar a ti como está, por favor. Ya, mamá y usted... Yo no estuve en un restaurante, obviamente. Yo no estuve en un restaurante, vos. ¿Usted dijo de la panadería, vos? ¿De la panadería, vos? ¿Va? ¿Va que te horneaba? Mira la tía llana. ¡Va, hueco! ¡Viejo! ¡Roga viene! ¡Mire, ve! ¿Cómo te aparcoyaba? No, saliendo de ahí venía de esa casita. ¡Ah! Con Henry. Me dijo. Ya hablando de Henry, voy a atrás a una hora. ¡Choco! Ya atrás a una hora, Henry. Es que está loco. Es el horario, ya me. Vaya, pero si te está diciendo él ya esta noche. Ajá, cabal. Es como que yo hubiera venido la torre. Ya es otra... Es otra hora. Ya es otra hora. Así que... Ya son dos horas más tarde. Lo que estábamos haciendo. Para ver cómo... Ah, sí, sí, sí. Sí, cabal está bueno. Mi amor. ¿Cómo es así? ¿Cómo se? ¿Usted lo va a hacer? Pues sí. Qué rico huele la carne. Pues yo. Huele que la han preparado bien. No lo limpien ni nada, mamá. Si el arroz ese viene limpio. Así nomás es zampa. Es que eso... Yo lo que necesito es un cumbo para medirlo. No. Ese guacal necesito yo, ve. Le damos patija para los parásitos a él. ¿A quién? A marquilo. Ahí va. No, es limpio. El arroz viene limpio. ¿Para medirlo? ¿Y ahí, pues? No, porque necesitamos... No, no se sabe. Ahí hay dos libras y media. Nada, nada, guacal. No, espérame ese. Yo voy a hacer uno. Voy a meter el caballo ahí. Ajá, cabal ahí. ¿Y quién va a hacer el arroz ahora? Ah, entre la Jennifer y yo. Si nos queda mal, los dos va a ser. Vamos. No. No. Desde hoy si se puede... Desde hoy. Hace un momento si se puede limpiar las manos. Ahorita ya no puede. Viejo. Ya no voy a poder. Y el otro también, échale. Exacto. Hola, hola. Ah, pero es casamiento. ¿A qué tanto se lleva ahí? Pero calculemosle, calculemosle. Joder, marquita no sabe dónde venido. Entonces no tiene nada de jugo. Creo que el casamiento va a ser eso. ¿Eh? ¿Cuántas libras eran? Allí habrían dos libras y media, creo. O dos, creo. Entonces, ¿cuántas van a haber por todas? Como tres. Como tres. No, hay más. Como cuatro. Como cuatro. Mucho, porque si es para casamiento. Van como cuatro. Van como cuatro. Y como el casamiento. Tres frijoles poquito. Al final va a ser casamiento, va a ser arroz. 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 Esto no es muy poquito para eso. No, o sea, no es que me haya dicho casamiento o algo. No, ni un poquito especial a él. No, me pasa. No, pero... Vaya, mira. Vamos a hacer lo siguiente. Vaya. Vaya. Lo vamos a hacer medido. Moro. Ajá. Aquí es, prácticamente, menos de la mitad. Tiene gran pelo ahí, ve. De la zarca, eh. Ay, zarca. Es rojo. ¿Qué tal, qué tal? Ah, para no la llenes. Es tu de rojo. Es menos de la mitad del guacal. Espere, espere. Ahí va el gran pelo, ahí está. Vaya, es menos de la mitad del guacal. Otro ve. Juella. Me inventé, vos. Es menos de la mitad del guacal. Ajá. Entonces le vamos a echar... Un menos de la guacal. Uy, sí, nada. Uy, sí, nada. Aprenda, ahí va a ñar. Y sin nada, dígele, iba a ñar. Y sin nada, yo no. Ni ha meñado mi boca. Ni ha meñado. 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 Ni ha meñado mi boca. Pues sí, nada ha dicho. No. 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 No, porque va a ser moro. Cebolla, no. Ya la van a traer. No. 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 El otro día me dijo, aquí ando en Dominicana. ¿Quién? El marco. Ni tomate ni nada. Claro, hija. Pero cuando venga, porque ahí está bien. No, no, no vamos a terminar nunca. No, es que el paquete está en la traer. Ajá, paquete es una 4L. ¿Y el limón cuándo se le echa? El agua. Cuando le pone el agua. ¿Y cuántos limones? Yo para una libra a la mitad de limón. ¡Prime! ¿Y esta quedó en 4 libras o un limón? ¿Cuántos limones? No, dos limones. Dos, dice. ¿Y para qué es eso que se le echa? Para que quede suelto. Ok. Hay una vinagra de arroz también. ¿Qué quiere, viejo? Hay vinagra de arroz en la sede. Hay unos 4 consomeses. ¿Consomeses? ¡Consomeses! 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 ¡Ay! ¿Cuándo va a ser arroz chino? Sí, del arroz que quedó ya. Sí, pero ustedes háganlo para la cena. No, ay, viejo. ¿Consomeses? Ay, viene, viene. Ah, pues no, no se puede. Es que Yancy para el arroz chino lo deja suelto, ¿verdad? Ajá, y sueltecito también, va. Que se vuelve a mezclar. ¡Ah! ¿Viene? Ajá. Apoyando. Apoyando se puede. Una roja. Solo de carne. ¿Cuántos tres de pollo y una de carne? Cuatro. Échale. Y él ya, pues, cama. Una roja, como caiga. Yo creo que él es. Apúrate para nada. No, 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 no. Es una hierbina, es la misma camioneta. Ah, es una hierbina. Delgadito. Delgadito. Es delgadito porque es delgadito. No, no es delgadito. Papi. Si es delgadito, es delgadito. Ajá. Quiero ver si es delgadito. A, sí, él es. Ya lo veo. No, es delgadito. No es delgadito, no es delgadito. Él es. ¿Quién es de todos? ¿Quién es de todos? ¿Quién es de todos? ¿Pero cuál de todos es? El delgadito. ¿Quien es el delgadito? No me confundo. ¡Ahí viene, ahí viene! ¿Cuál de todos ahí, pues? ¿El Salvador Cruz? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Raga! ¡Oh! ¡Está bien! Por fin los conozco, después de ocho años. Jonathan. Bienvenido. Gracias. Está casado. Sí. Está casado. ¡Está casado! Oye, Jenny. Yo quería haber estado casado porque pues sí. ¿Cómo está? Jansi, mi esposa le manda saludos. Jennifer, gracias por venir. ¿Naye? Hola. Habiendo tanto para escoger, me voy a conformar a todos. Hola, ¿cómo está? Pero buscarte soltero. No. Gracias, hermano. ¿Qué estáis viendo? No. No. Yo le dije, no lo laves, le dije yo, ¿por qué? No. Yo te voy a explicar. No. Ahora coge a la roja, así que ya viene. Y la miel o está. Que mire, que cambia la cosa. Lo lleva agua. No, 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 no. Hola, hola. Mucho gusto. Hola. Hola. Yo quiero una bolita del cuasas. Hola. 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 ¿A usted o a los tecinos? Claro. ¿Cómo está, bro? ¿Cómo está, bro? ¿Todo bien? Gracias. Gracias. Ya te saludo, ya te saludo todavía, ¿no? ¿Cómo te dijo? Hola, nadie. Vamos a aclarar eso ahorita. Uno, dos, tres. Así, deslipado con la mano, el estilo de nosotros. Vamos a aclarar conceptos. Vamos a aclarar porque 4K1 y amistades, como digo. Sí, cabal, cabal, cabal. Señorito, por favor. ¿A quién va a unir? A Martos y a la Nayeli. Nayeli. Vamos a esperar que salude a todos. Estas dietas están criando por ahora. Están paridas, dadas, de la vieja. Y arrepentimiento. De luto también. ¿Y es que no es tortuguita? ¿Qué parece? El look de igualito. Delgadillo. Mamá, y no decían que era gordito. ¿No delgadillo? Yo quisiera hacer el delgadillo. De la Nayeli, yo de mi amor. Hay de... Ya me voy a ir, voy a comer. Hay de... Hay de... Hay de macarroni. Es lo mismo. De la Nayeli, yo de mi amor de esta porque ya debe estar de la comida, me la la la. Tomate, cebolla. No, así a la, a la, a la, a la clásica. Nadie hace eso ya. ¿Quién anda agua? ¿Quién anda limpia la mano? Ahí ahí. Me echa, me echa agua de esa que está ahí, no importa de quién sea, pero... Yo estoy cocinando, yo tengo que limpiarla. No hay más, más duros. Gracias. Viejo, nadie hace arroz. Hay que ir, que la luz queda así porque... Ah, no, si vos te aseguro te emocionaste. Ah, es cierto, cuando queda así dicen que... Dicen que han traveseado. Cuando, ajá. Ajá, que han traveseado. No, de verdad, no es mentira eso. Mira los bichos de mí, vas a ver que... A ver que les estás enseñando. Por eso no he cocinado yo, que yo lo traveseando. Dos mordes. Ni la buce. Nada más. ¿Van a que va a venir la tienda? ¿Van a que ahora? Sí, van a venir varios invitados. A la una. Viejo. Oye, raro que alguien haga arroz así con tomate. Destripado. Destripado, no, nosotros... Ajá, cierto, pero nosotros cocinamos todavía los clásicos, al estilo Gladys. A mí con maíz no me gusta la raza. A mí me gusta más, sí. Todo el maíz le saco. Allá tenemos en la casa todavía... Sal. Vamos a probar cómo va quedando. ¿Qué tiene sabor? Sabor bien tostadito. Ya huele. Agua, agua, agua. Preparen el agua, por favor. El guacal que le eche el arroz. Con aquello no la dejan. El guacal con el que hacemos el agua. Últimamente. Ya desde ahorita tiene otra pinta, fíjate. Pongámosle unos picaditos. Ya desde ahorita tiene otra pinta. Esperen, esperen, esperen. No mamadita. ¿Vas a traer agua limpia porque esa no la traes? No mamadita, aquí me lavé la mano yo. No, no, no. Lo vas a traer hasta aquí, mira. Hasta aquí. Ay, no.